La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos aprobó la solicitud de ajuste extraordinario de precios presentada por Recope, correspondiente al mes de febrero. El ajuste que corresponde aplicar se basa en los costos en que incurre la refinadora al importar cada uno de los productos, específicamente los embarques recibidos entre el 13 de enero de 2023 y el 9 de febrero de este año. En lo que corresponde a los productos de mayor consumo en el país, los ajustes son diferenciados. Por un lado, un aumento en los precios de las gasolinas y el gas, y por otro lado, una disminución en el diésel. Veamos. La gasolina super en este momento cuesta 729 colones el litro. Ahora costará, después de su publicación en la Gaceta, 777 colones, una suma de 48. Gasolina regular, en este momento 670. Pasará a 656, un aumento de 86 colones. El diésel está en 747. Bajará 30, quedando el precio por litro en 717 colones. Y el gas GLP, el cilindro de 25 libras, en este momento cuesta 7,220 colones. Pasará a 8,004 colones, un aumento de 784 colones. Los mercados energéticos continúan registrando comportamientos cambiantes. En periodos muy cortos, indicaron en Arecep. Estos precios entrarán en vigencia al día siguiente de la publicación en el diario oficial La Gaceta. La Gaceta Heraceta Graphica La Gaceta Nashua La Gaceta is un aumento de 8,004 colones de Am marquee en este momento. La Gaceta Vitória